Una jornada que decimos de carácter histórica. Agradecerles al legislador Ramón Giraldi, también a todos los integrantes de su familia por participar en este hermoso acontecimiento. Agradecer también a intendentes que nos están acompañando. Agradecer a Elisa, Gustavo, que además de ser intendente son candidatos en las próximas elecciones, a los representantes de distintas organizaciones, bomberos voluntarios, de las iglesias, de la propia policía, de distintas entidades, y también agradecer a los vecinos, como a los medios de prensa, que son esa vía de comunicación, decía yo cuando hacía radio, esa vía de comunicación vía terrestre, para llegar a quienes hoy nos pueden ver a través de redes sociales, de la televisión, escucharnos por la radio, a los integrantes de la banda de profesores de música, felicitaciones a los abanderados, a los escoltas, al personal municipal, que son una de las patas fundamentales de todo este trabajo continuo y de este progreso sostenido en el tiempo que tiene el Estado municipal, articulando también ese trabajo con las distintas instituciones de nuestra localidad, con el pueblo en su conjunto. Indudablemente este es un día histórico. Es un día histórico porque el hecho de inaugurar entonces este edificio nos da la posibilidad de mirar hacia adelante en el tiempo para cumplir una de las requisitorias o demandas que tenía el municipio para la prestación de sus servicios como administración pública. También debo decir que tenemos sentimientos encontrados porque es una enorme alegría el hecho de poder habilitarlo en el día de hoy y mirando, vuelvo a decir hacia adelante, entiendo que por muchas décadas quienes regirán los destinos de nuestro pueblo no solamente en el parque automotor sino en la infraestructura urbana que cuenta que aún faltan cosas de hacer indudablemente pero estamos dejando una gran huella. Pero además de la cuestión de la emoción, de la alegría que nos embarga inaugurar este centro cívico que vendría a ser como una especie de CPC de descentralización administrativa también tenemos encontrados sentimientos por la ausencia tan solo física de nuestra compañera y amiga Carola pero no he de dejarme invadir por el corazón por el sentimiento de una persona con la quien uno no solo trabajó durante tantos años sino con quienes crecimos juntos con quienes compartimos sentimientos, ideas, planificaciones y las pudimos concretar siendo esta una de ellas y es por eso que digo hay una dicotomía en cuanto al hecho de estar aquí presente pero con esa palabra pero estoy diciendo que voy siempre a tener presente la alegría con quien nos juntábamos diariamente a charlar sobre el quehacer del trabajo municipal y también de su propio pensamiento que sosteníamos que estamos como Dios manda para cumplir su plan sobre esta vida terrenal viviendo hasta que Dios nos llame pero trabajando también para dejar las huellas necesarias no solo para el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes hoy estamos sino mirando en positivo para las futuras generaciones así que con ese ímpetu de esa manera voy a ir recorriendo un poco y haciendo un poquito de repaso del porqué esta construcción que vuelvo también a decir en el renglón de las felicitaciones a los ganadores del concurso y a todos los profesionales que participaron de este concurso repasar significa señalar que corrían allá los primeros meses del año 2011 en que soñábamos ganar las elecciones y hacernos cargo del destino de Porteña y en esa reunión que manteníamos con varios y entre ellos con quien sería la Secretaria de Obras Públicas y el Planeamiento Urbano anhelábamos reparar una discriminación histórica en nuestro pueblo que también se da en otras localidades y era dada por la división de las vías del ferrocarril que en algún momento de su origen el ferrocarril vino a unir a los pueblos pero por distintas acciones terminó dividiéndolo más allá del ferrocarril también por acciones que tal vez no prestaban la atención debida o en un principio de igualdad a quienes vivían de un lugar y otro este sueño que teníamos junto a ella y el grupo de trabajadores y de quienes participamos en la política ya hace 11 años atrás lo hicimos promesa de campaña y lo incorporamos en el programa de transformación deporteña y también lo incluimos en la plataforma electoral y después de ganar las elecciones 26 de junio del 2011 y asumir el gobierno nos pusimos manos a la obra para cambiar esta realidad lógicamente que fue una tarea planificada porque tuvimos que avanzar en educación porque no teníamos educación pública en el sector secundario en educación porque no teníamos una escuela que atienda a los chicos con alguna discapacidad en la educación de adultos con modalidad semipresencial en la salud ni hablar porque era muy poco lo que existía en infraestructura urbana de igual manera y así podríamos seguir contabilizando pero vamos a continuar diciendo que en este mismo lugar se acuerdan ustedes que había una cortina de viejos y descuidados eucaliptus que además de amenazar caer sobre las viviendas aquí al frente del Boulevard 9 de Julio eran también un símbolo de la desigualdad marcada a fuego el primer paso de esta gran labor fue la unión entre los dos sectores inauguramos la apertura del pasaje a Tilio Malicia como también repavimentamos lo pusimos prácticamente nuevo al pasaje del Miro Loco mejoramos las conexiones existentes con repavimentación con alumbrado público con la sustitución de luces LED por las halógenas construcciones de veredas extracción de malezas y una gran reforestación este fue el puntapié para la integración de estos dos sectores y junto a Carola sabíamos recordar con gran indignación con algo de angustia aquellos tiempos en que después de las 10 de la noche no se les permitía a mucha gente pasar de un sector a otro como si fueran parias cuando recorríamos los barrios que están al oeste de las vías y veíamos las cunetas zanjas con olor por el agua servida alimañas yuyos que en muchos casos tapaban los lotes o viviendas calles de barro con profundas huellas que en días de lluvia no permitían entrar al barrio a las ambulancias bomberos o a los mismos vecinos que provocaban en ella y en mí y en nuestro equipo una tristeza profunda pero también una sana rebeldía que se transformaba en una acción necesaria de trabajo para revertir esa realidad y Carola salía a contar que sus colaboradores que vivían en este sector del pueblo en días de lluvia llegaban descalzos para lavarse los pies en pleno bulevar aquí y poder calzarse luego esa era una verdadera postal de ese tiempo que ya pasó pero que la memoria es fiel testigo en reconocer que eso apenas data de una década pasada no hace mucho tiempo amada por su familia querida por nosotros como grupo de trabajo y por los vecinos la labor para ella fue el combustible que le dio la fuerza necesaria para trabajar sin descanso ni horarios para convertir a porteña de la mano de todo el equipo de lo que hoy estamos disfrutando Carola era una agradecida de sus compañeros que la ayudaron en su diario esfuerzo porque mientras nos ocupamos de este sector del pueblo trabajábamos arduamente en el resto haciendo vivienda pavimento cordones cunetas más de 100 realizadas en estos 10 años obras de energía construcciones de aulas construcciones de sistemas de camas frías ampliaciones en acción social construcción y terminación del palacio de la cultura que es la casa del bicentenario papa francisco plazas intervenidas y hasta intervenciones en la iglesia en capillas y en esta planificación de unidad del pueblo para darle vida para darle recreación y diversión a todos los segmentos de la sociedad seguimos interviniendo los terrenos del ferrocarril en ese sentido pusimos en valor la reliquia que significa la estación del ferrocarril con el recambio total del techo ya que llovía más adentro que afuera y no se podía realizar las exposiciones a la que en alguna oportunidad estábamos acostumbrados y también se reparó integralmente el interior manteniendo su originalidad creamos el fantástico parque de la amistad construimos la llamada casa de la memoria con aporte de Susana Pagliro que muchos les decimos que aquí está se construyeron los baños los baños públicos se reacondicionó totalmente el carrusel que pasa a ser patrimonio del municipio para el disfrute de niños se agregaron más juegos infantiles al parque de palos se recuperó totalmente uno de los galpones del ferrocarril con un mural precioso donde ahora se está finalizando la ampliación del escenario que va a llevar el nombre de Florindo Primo se construyó el oratorio sagrado en homenaje a la beatificación del Papa Juan Pablo II el monumento al General Don Manuel Belgrano la fachada réplica de la Casa de Tucumán la ampliación de la terminal de Omnius las ciclovías la forestación y reforestación de todo el predio la iluminación de última generación e instalación de cámaras de seguridad la creación del parque de la infancia con la incorporación de figuras alegóricas a nuestra niñez la estación solar recientemente inaugurada y la decisión tomada de comenzar a recuperar el galpón que servía para la clasificación de residuos residuos que estamos llevando a la planta de tratamiento que está dos kilómetros al norte para convertirlo en un futuro espacio que esté destinado a las actividades culturales y deportivas la adecuación y cerramiento de gran parte de la playa de camiones que está en marcha la creación del espacio de ubicación de las antiguas maquinarias agrícolas que constituye ya un museo de exposición de las mismas a cielo abierto y que va a continuar ampliándose como un reconocimiento a nuestros pioneros agrícolas entre otras grandes innovaciones e inversiones que nos dejan ver a donde están los dineros públicos hoy estamos reunidos para inaugurar el edificio del centro público del centro cívico de Porteña ya está totalmente este espacio culminado el proyecto hacia adelante es convertir el espacio sur en un lugar desde el urbanístico para que se pueda disfrutar con pérgolas con luces con bancos que le dé digamos otro aditamento desde la visión urbanística y playas de estacionamiento en el sector norte esto que hoy entonces inauguramos es un ícono de Porteña por albergar en su interior a los verdaderos representantes del pueblo que son sus concejales a la justicia de paz que es el brazo ejecutor de la aplicación de las leyes y de sus resoluciones la delegación local del PAMI para la atención de sus afiliados que son principalmente la generación a quienes debemos cuidar con más atención y afecto la oficina de empleo en su afán de articular programas que posibiliten generar trabajo y el registro civil y capacidad de las personas con toda la profunda actividad que en ella se realiza este edificio simboliza el progreso sostenido de esta década en que desde el espacio de la política venimos gobernando haciéndolo siempre con el mismo fin transformar un pueblo que estaba adormecido era un pueblo sin vida un pueblo sin proyectos y con una gran división cosas que por obra de la acción y trabajo decididos pudimos cambiar la historia este simbólico edificio por nuestra decisión política representado por quien les habla y el apoyo unánime de todos los concejales decidimos que lleve el nombre de nuestra compañera y amiga carola rita giraldi para beneplácito de los vecinos entendemos que es un verdadero reconocimiento para quien en vida trabajó arduamente para lograr sus sueños que no fueron otros que los sueños y las esperanzas de todos quienes habitamos este bendito suelo porteña pueblo capaz de dar a luz a personas de la talla de carola seguramente ella está aquí entre nosotros quiero agradecer desde lo más profundo de mis sentimientos a todos quienes estuvieron trabajando desde su inicio esto lo forjamos hace cuatro años y fracción no puedo nombrarlos uno por uno porque temo olvidarme de muchos que aquí estuvieron como también lo dijo Nancy el ingeniero Guillermo Puseto Verónica Echegoncelay Andrés Rosotto Belén Giorgi quienes se pusieron al hombro este trabajo a todo el equipo de gobierno que me acompañan y a todos quienes trabajan en la administración como también en el corralón decirles a toda la comunidad que esta obra tiene 402 metros o más también esta obra valores actuales tiene un precio de más de 100 millones de pesos 100 millones de pesos totalmente pagado por esta gestión y que deje resuelto por muchísimos años y que deje resuelto por muchísimos años y décadas como lo dije anteriormente el problema de la falta de espacios para poder atender a los vecinos darle calidad del trabajo también a los empleados municipales además de jerarquizar urbanísticamente a nuestra localidad con obras que nos enorgullecen y nos brindan la idea de que este lugar que representa la modernidad y la historia por la fachada Casa Réplica de Tucumán se conviertan en el espacio para que a partir del año próximo podamos implementar una de nuestras propuestas electorales que es la fiesta popular de la independencia con un almuerzo popular para la unión o para continuar con la unión y fortalecerla de todos nuestros vecinos donde debemos también la participación de los elencos culturales de nuestra localidad donde invitemos a actuaciones de artistas o músicos que nos permitan mantener la llama viva de nuestras tradiciones y constituirse en un homenaje a nuestros próceres agradecidos a todos por este acompañamiento permanente en el hacer nosotros somos de hablar poco pero de hacer mucho fuimos desde siempre y lo seguiremos haciendo porque honramos lo que nuestro líder nos enseñó mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar Dios bendiga a Carola al centro cívico que estamos inaugurando y a todo el pueblo de Porteña felicidades pueblo querido y sigamos unidos forjando el progreso que todos nos merecemos siempre con una mirada esperanzadora y con la certeza de continuar por el camino seguro nunca más retroceder la actitud debe ser en positivo vamos para adelante por un Porteña que continúe creciendo con desarrollo social y con desarrollo humano para el bienestar de todos y cada uno de los portiñenses muchísimas gracias y buena jornada para todos para mí pero bueno quiero saludar a todos los que están y agradecerles por la presencia señor intendente de la municipalidad de Porteña profesor Carlos Aigorria concejales tribunos de cuenta equipos del gobierno municipal también están presentes intendentes de localidades vecinas que son amigos y compañeros también están presentes autoridades de instituciones educativas abanderados muchas gracias por estar los integrantes de la banda los medios de prensa que hoy nos están acompañando a los jueces de paz que representados por Carola que va a tener una oficina y hoy la están acompañando muchos de los jueces de paz vecinos amigos conocidos y bueno y al final no puedo dejar de emocionarme un poco cuando veo que están presentes los compañeros de trabajo de Carola acompañándonos que son los trabajadores municipales muchas gracias a todos por estar hoy acá y ser parte del equipo Carola le interesaba mucho eso de trabajar en equipo hoy es un día de profundas emociones es un día cargado de emotividad para todo el pueblo de Porteña y en particular para mi familia primero agradecerle al intendente y a su equipo de gobierno y agradecerle también a los representantes del pueblo de Porteña que son los concejales por aprobar por unanimidad la designación del nombre de mi hermana Carola Giraldi a este hermoso lugar es un día de sensaciones encontradas porque por un lado como les decía nos enorgullece ver plasmada en este espacio su obra la dedicación el cariño y el profesionalismo con el que trabajó en este proyecto como secretaria de obras públicas de la municipalidad de Porteña y por otro lado este día es muy sensible porque nos trae a la memoria muchos recuerdos personales su anhelo y su deseo de ver realizado este nuevo centro cívico para toda la comunidad quienes estuvimos a su lado sabemos que la pasión por la arquitectura la pasión que le generaba pensar en diseños que sean no solo modernos y creativos sino también que permitan el acceso y la integración de todos Carola trabajaba y soñaba con el crecimiento constante de la localidad y hoy nos toca a nosotros ser testigos de la concreción de esos sueños y no podemos más que sentirnos orgullosos por su entrega y por su dedicación recuerdo que muchas veces mi papá y algunas veces mi mamá me decían hablar a Carola para que pare un poco porque se levanta muy temprano a la mañana y hasta la noche no para y las actividades que tenía en los últimos años eran ir a la municipalidad recorrer las obras que tenía empezada participar de todas las reuniones ahí veo la gente que está trabajando en el plan FOMUBI estaba muy entusiasmada con ese plan por eso hacía reuniones habituales y llegaba a la noche a la casa muy cansada y bueno entonces como hermano no podía hacer otra cosa que charlar con ella y trasladarle la preocupación que tenía mi mamá y su respuesta era siempre la misma me gusta lo que hago disfruto de mi trabajo y eso a mí me producía mucha admiración respeto y me dejaba tranquilo Carola nos dejó este legado que veremos reflejado en este espacio cada vez que lo transitemos es verdaderamente una forma de seguir recordándola y homenajear su vida su trabajo su calidez y su modo afectuoso y comprometido de pensar en el desarrollo de porteña como lo explicó bien recién el intendente este nuevo espacio viene alojar el consejo del liberante esto es muy importante porque acá van a estar todos los representantes del pueblo de porteña el juzgado de paz que ahí recién decía está Carola y la están acompañando jueces de paz de localidades vecinas el registro civil el PAMI un sector administrativo municipal sabemos también que esto no se logra de un día para otro que tiene una historia un proceso incansable que fue avanzando y creciendo y que hoy finalmente lo vemos materializados este lugar donde estamos es un lugar de encuentro son los espacios del ferrocarril que por un lado trajo el progreso con la llegada del ferrocarril y del tren así los habitantes se podían trasladar de una localidad a otra y también se podían trasladar las mercaderías lamentablemente en porteña como en muchos pueblos pasó que el espacio del ferrocarril dividió a dos sectores de la población en este caso el sector este y el sector oeste y por distintas circunstancias se priorizó más de un sector que otro entonces creo que este lugar todas las obras que se han hecho en este lugar ya sea el parque como decía muy bien recién el intendente se ha mejorado el parque se han sacado las plantas sirve como un lugar de integración como un lugar de unión y es lo que realmente necesitamos como sociedad necesitamos unirnos en las cosas que pensamos parecidos eso es lo que necesita no solo porteña el departamento San Justo la provincia de Córdoba sino que todo el país creo que para mejorar se necesitan espacios como este casualmente en el día de ayer en la legislatura de la provincia de Córdoba aprobamos una ley por la cual trabajamos mucho con Alejandra Piasco que es la ley de oncopediatría y fíjense ustedes las casualidades de la vida o del destino ayer aprobamos una ley que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños que padecen la maldita enfermedad del cáncer y hoy estamos inaugurando este centro cívico los psicólogos cuando tenemos que superar una pérdida cuando tenemos que superar un duelo nos dicen que tenemos que trabajar en la pérdida de ese ser querido porque lo pasó y bueno y eso ayer votar esa ley y haber trabajado por esa ley me reconfortó mucho y bueno y mi mamá se refugió en Polsec esta entidad tan maravillosa que reúne un grupo de mujeres que trabaja desinteresadamente en la difusión precaución y detección de esta enfermedad tan terrible de todos y que lamentablemente conocemos de cerca y bueno estábamos corrida por allá el año 2020 y un grupo de bomberos voluntarios que acá veo algunos bomberos Gerardo muchas gracias por estar y me pidieron una reunión de acá de Porteña también había bomberos y bomberos de todo el departamento San Justo acá estaba Edo Primo y bueno hicimos una reunión Zoom para mejorarle el haber que cobran los bomberos voluntarios retirados y como yo había presentado el proyecto me tocó ser miembro informante en la legislatura y siempre hablaba con Carola y conversábamos entonces le había comentado que tenía que ser el miembro informante aprobando esta ley de los bomberos voluntarios y ella me dijo hay un chiste muy lindo que cuenta el Popo Yaveno para los que escuchamos los chistes del Popo es uno de los mejores humoristas de nuestra zona y ese es el chiste de los bomberos voluntarios de Valterina y dice algo muy lindo al final que dice los bomberos van siempre para adelante así que bueno yo quiero recordarla en nombre mío y de toda mi familia a Carola siempre yendo para adelante y nunca bajando los brazos pese hay veces a las adversidades pero siempre le va a parar y los que creemos en Dios estamos completamente convencidos que nuestra vida no termina en nuestro físico que nuestra vida continúa y estoy seguro que Carola está acá con nosotros sonriente y alegre por esta importante obra que estamos inaugurando hoy muchas gracias gracias a todos y la verdad que muy contento de estar hoy acá